¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos un enemigo Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Me hace alucinar esa forma de hablar La autoridad con la que cuentas otra realidad Y no es verdad Jamás yo dije que te iba a besar La fantasía en la que vives hoy te hace soñar No quiero engañarte, no quiero venderte Pero tan solo su obsesión es lo que tú sientes No quiero olvidarte, no quiero perderte Por eso acepta mi amistad que es para siempre Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos un enemigo Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Es lo único que yo pido Siempre me pide algo más Y si no se le suene a mí Solo puedo darle mi amistad No lo quiere ver Cuando termino de explicarle me vuelve loco otra vez Con lo mismo vamos a un abismo y sin pensarlo Está arrastrando el egoísmo Va comentando a mis amigos como si fuera inocente Diciéndoles que yo soy un delincuente Te lo presente, yo soy muy diferente Si tú tienes duda alguna vez pregúntale a mi gente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Eso no comprendo que yo solamente quiero ser un pobre En la dirección yo solamente quiero ser muy importante Pero él no comprende que yo solamente quiero ser Porque yo solamente quiero ser uncle Yo solamente quiero ser un pobre Yo todavía no comprendo que yoorta Pero yo solamentechnet a mi総 Dios lesica cordillera Gracias por ver el video